Un pepino, un pepino bueno, desploma. En la sierra de Aysortá, el Asturias alicantino. Pues ese mismo. Bueno Luis, te aseguro que en la caliza es bastante más complicado meter aparatos. Gracias. Tono, que bien te lo pasas. Rappel de escuela. Rappel de escuela. Rappel de escuela. Esto, vamos, desploma más que el rappel del Tolmo. Vamos a utilizar la técnica del avestruz rappelante. Tienes un nudo ahí. Mira, mira, parece que desploma un poquito. Nada. Está al lado. Ay señor. Está al lado de la pared. Mira, eh. La técnica de un pedricero, eh. Es que... Desploma un poco y es lo que pasa. Si es que... Pues nada. La chapa se queda un poco revirada, pero bueno, el que venga, el próximo que venga le va a dar lo mismo. Lo va a dar lo mismo, que lo mismo le va. La va a chapa. Y va a decir, salvao. Está revirado, eh. Mira la zona. Ya te digo. Ahí. Ha chapicado, eh. Qué pena que no te pueda yo hacer una grabación desde aquí. Porque tienes la foto del año. Espectacular. Tienes la foto del año aquí. No, no. Así es que... Espérate, espérate. Si eso desploma para el lado malo. Joder, pero si desploma para el lado bueno. Y ahí tenemos el próximo proyecto que va por ese... Diedro que es... Parece que está tumbado, pero está súper vertical. O incluso desplomado. Ya veremos. Ahí se ve el largo de la artificial. Toda esa fisura desplomada. ¡Bravo ya!